La adolescente y la historia de una niña Y no le hace caso a su papá ni a su mamá Cuando llega a los 16 años ¿Qué les parece? ¿Le cuento la historia? Ahí va Aquella bebé, ella me suena niña Le gusta jugar, le gusta cantar Obedecer a su papá Y ya que vengo, ella me suena niña No quiere jugar, no quiere cantar Obedecer a su papá, no quiere hablar ¿Qué pasó? Ahora se siente con poder Ahora que está donde sigue Y ya no se quita la juventud Ahora no quiere cantar Eso ya no estaría en vivir Ahora no quiere actuar de mi casa Y ya que vengo, ella me suena niña Porque nunca depende Para poder empapar Todo lo descubre Para poder empapar Para poder empapar Para poder empapar Ya creesiste Ahora no se siente con poder Ahora que está adolescente Se siente su cabrón Ahora no quiere cantar Si solo sale a Meliti Ahora no quiere ayudar en casa Este lleno no quiere descansar Quiere caer a papá Para poder empapar Cuando lo descubre Pues quisiera ir para empapar En la historia de las niñas Para la vivencia de los niños En la historia de las niñas En la historia de las niñas En la historia de las niñas Se siente mujer A la historia de reyes En la historia de las niñas En la historia de las niñas En la historia de las niñas y primero se maquilla aquella bebé que soy y mira mi princesa y mi mujer y se fue mujer yo fui dueño de mi cuerpo yo fui dueño de mi cuerpo yo fui dueño de mi escuela y mi elio de mi cabello y usted con otra larga aquella bebé que soy una niña esta es mi hija mujer y se fue mujer ¡Suscríbete! No quiero verte, pero si ya me contesta Dice que mujer, me está volviendo loco Me está volviendo loco, me estoy lleno Yo no la lejos a veces, dice que mujer Aquella bebé, mi bebé, yo no lo creo Se ha convertido en su jefe, me ha creció Dice que mujer, me hace estar levantando el rey Y solo sabe pedir mi hija Dice que mujer Y todavía te entero, hija, con todo gusto.